Que onda warriors! Sean bienvenidos al ultimo video del año en el canal, nuevamente con KOF XV! Este video planeaba subirlo el proximo año cuando ya sean revelados todos los personajes del roster base, sin embargo, como ya solo quedan 2 y sabemos su apariencia, ya puedo hacer y publicar este video! Hoy veremos los posibles trajes alternativos que pueden tener los 37 personajes del roster base de KOF XV, 37 ya que quitamos a Terry y Leona, puesto a que sus trajes alternativos ya han sido confirmados, vale aclarar que seguramente no todos los personajes tengan trajes alternativos finalmente, pero aun asi veremos todas las posibilidades para cada uno, asi que bien, comencemos de una vez! Kyo ya tuvo un traje alternativo en KOF XIV, el cual fue su atuendo clasico, pues nuevamente podriamos verlo! Es el traje por excelencia y con el que mas se reconoce al personaje, Otra opcion y muy popular es que Kyo tenga como traje alternativo el que utilizo en la saga de nest, el traje de KOF XIV no lo agrego ya que no fue muy bien recibido por los fans, y el de la saga de Ash es muy similar al actual, algunos sueñan con su traje del maximum impact, que sinceramente tiene un gran diseño pero es imposible, asi que si tuviera que elegir, preferiria al de la saga de nest, Seguimos con Yori Yagami, Yori cuenta con 3 atuendos posibles, al igual que Kyo, en KOF XIV tuvo su traje clasico como traje alternativo, y es una muy buena opcion para los nostalgicos, otras opciones son su traje de KOF XIII y el de KOF XIV, yo sinceramente prefiero el clasico otra vez en este caso! Continuamos con Chizuru Kagura, Chizuru tuvo un aspecto nuevo en KOF XV que se basa en su traje clasico, por lo que para mi seria irrelevante traer de regreso su traje clasico, ya que salvo por algun que otro detalle, son muy similares, aqui SNK podria arriesgarse y crearle un nuevo traje, como ocurrio con algunos personajes en el XIV, por su aficion por las motocicletas, podriamos tener un traje que haga alusion a esto, otra opcion es una version mas reveladora, como un traje de verano, SNK sabe de esto y es posible que lo haga, ustedes que opinan? cual traje alternativo les gustaria ver para Chizuru? a mi el de motocicleta me parece una muy buena idea! Ya visto el 3 secret treasures team, pasemos al fatal fury team, como sabemos Terry ya tiene su tan esperado traje del Garou, que supo utilizar en KOF 2003 y KOF 11, asi que el ya esta listo, en cuanto a su hermano Andy, tambien debriamos buscar algo completamente nuevo, una buena opcion podria ser ver una faceta mas de shinobi para Andy, con un traje que vaya mas con esto, con mascarilla y todo, siento que funcionaria bastante bien, al estilo Eiji Kizaragi, en cuanto a Joe no hay mucho para imaginar o escoger, seria traer de regreso su atuendo original con el pantalon naranja, pero pagar por el cambio de color de un pantalon, siento que es demasiado, podria ser tranquilamente una variante de color y ya esta, pero sinceramente no se me ocurre algo mas para agregar como traje para Joe, si tienes alguna idea, te leo en los comentarios! Bien pasemos al orochi team, en cuanto a Yashiro podriamos tener 2 opciones, la primera es que regrese su traje clasico, pero como es muy similar al nuevo en KOF 15, similar al caso de Chizuru, opto por que utilice el traje de los hakeju, creo que seria mucho mas interesante, lo mismo sucede con Chris, podria utilizar su traje clasico, pero es muy similar a su atuendo actual, por lo que un traje al estilo hakeju, funcionaria mejor en mi opinion, ahora en cuanto a Shermie, un traje al estilo hakeju no es necesario, puesto que ella tiene una coloracion que hace alusion a este traje, ademas su traje actual no es muy parecido al traje original, asi que con Shermie la mejor opcion si es traer de regreso su traje original, ademas ya lo tienen modelado de SNK heroines, asi que este podria ser uno de los trajes que regresaria, seguimos con el hero team, el protagonista Shunei solo ha tenido un traje alternativo y es el del estilo kung fu, sinceramente no gusto mucho en la comunidad, ni a mi tampoco, asi que si lo cambian por otra cosa seria mucho mejor, pero sinceramente no se me ocurre nada para agregarle a un personaje como Shunei, luego tenemos a Meitenkun, con su traje alternativo de pijama, es perfecto para el personaje, no hay otro que quede mejor, Meitenkun se duerme todo el tiempo, que mejor que darle un pijama como traje alternativo, no necesita cambio, es la mejor opcion, y finalmente Benimaron y Kaido, el mayor campeon de KOF va por otro titulo, las opciones de trajes alternativos son 3, el clasico, ya sea la version con una tira solamente que tuvo en KOF 94 o la mas actual, los dos son lo mismo al fin y al cabo, la otra es el traje de leopardo que supo tener en KOF 2003 y KOF 11, y por ultimo su traje de KOF 14, si tuviera que elegir, elegiria el de leopardo, mas que nada para tener mas representacion de la saga de Ash, pero cualquiera es buena opcion, seguimos con el secret agents team, Blue Mary tiene que tener si o si su traje alternativo basado en su apariencia en Real Bout Fatal Fury Special o KOF Maximum Impact Regulation A, es EL traje alternativo de Blue Mary, en cuanto a Vanessa, podriamos volver a tener su traje clasico con pantalon verde, sin embargo, al ser muy similar a su traje actual, siento que una buena opcion podria ser darle un traje de boxeadora, similar al de Mila de Dead or Alive, aqui en pantalla ven como seria mas o menos el traje de Mila usado por Vanessa, siendo esta nueva luchadora Milanesa, obviamente no es que diga que Vanessa tendra el traje de Mila, sino que podria tener algo similar, lo usamos de referencia, yo siento que un traje de boxeadora es algo que debemos ver en Vanessa, y funcionaria bastante bien, por ultimo en cuanto a Luong, hay dos opciones, la primera es que traiga su atuendo de SNK Heroins, el cual era... meh? y la segunda opcion y la que mas me gusta, es que use el traje de Kim como una de sus discipulas, esta idea me encanta, no solo porque Kim al parecer estara totalmente fuera de esta entrega, sino que seria un gran homenaje al personaje, ademas como sabemos, Luong le tiene un gran cariño a Kim, seria similar a por ejemplo el atuendo de Chai Lim, una de las discipulas de Kim, siento que funcionaria bastante bien, aunque se llenaria de memes burlandose de Kim, Maldito seas, mi Kim es un traje alternativo! Seguimos con el Gao Team, Ramon utilizaria nuevamente su traje clasico, ya que es muy diferente al actual, asi que quedaria bastante bien y sencillo, en cuanto a Antonov, pues solo tuvo otro aspecto y es el de KOF XIV, no creo que suceda que le traigan de regreso este atuendo, porque por algo cambiaron su apariencia ya que no gusto, pero seria interesante ver al Antonov extravagante del XIV con los graficos del XV, luego al King of Dinosaur hay un solo traje que debe tener y es el de Tizok, el problema con este es que Tizok tiene otros movimientos, sin embargo, con que este como traje alternativo esta bien, es hora de volver a ver a Tizok esta vez en la era 3D! Pasemos al Art of Fighting Team! Iniciando con Ryo, siento que hay un solo atuendo que debemos ver como alternativo, y este es el que supo tener en Burikiwan como Mr Karate, aquel rio experimentado con barba y traje negro, otra opcion podria ser su atuendo de Fatal Fury Wild Ambition, ambos trajes son excelentes, asi que cualquier opcion de las dos estaria bien para mi, en cuanto a Robert tenemos 3 opciones, su traje clasico de Art of Fighting que supo utilizar en muchos KOF, su traje azul de Art of Fighting 3, o su traje de Neo Geo Battle Coliseum o KOF XI, donde vemos a un Robert mas experimentado, sinceramente estoy entre el clasico y el de KOF XI, cualquiera de las dos opciones esta bien, y por ultimo tenemos a King, el traje actual de King es muy similar al clasico, asi que vamos a obviarlo, la unica opcion que veo para ella es su atuendo de KOF XIII, que no se parece en nada al traje clasico, otra opcion es que tenga un atuendo elegante acorde a ella, un vestido negro como su traje rechazado de KOF XIV seria una excelente opcion, seguimos con el Ikari Team, Leona como sabemos ya tiene oficialmente su atuendo alternativo, su traje clasico de KOF, asi que pasemos a Ralf, Ralf tiene 2 opciones, volver y utilizar su traje clasico en KOF, o utilizar su traje retro de su juego Ikari Warriors, en cuanto a Clark, es exactamente lo mismo, su traje clasico en KOF, o utilizar su traje retro de su juego Ikari Warriors, si me dan a elegir, elijo sus trajes clasicos de KOF, continuamos con el KA Team, KA siempre ha tenido el mismo traje durante todos los KOF, salvo por algun que otro detalle, su traje es en esencia el mismo, es momento de traerle un atuendo alternativo, algo como su traje alternativo en KOF Maximo Impact 2, o un traje de verano como en KOF All Star, podria ser una muy buena opcion, en cuanto a Maxima, sin dudas la mejor opcion es traer de regreso su atuendo clasico, mucha gente lo echa de menos, luego Whip, al igual que KA, tuvo siempre el mismo traje durante todos los KOF, salvo por algun detalle, es en esencia el mismo, quiza como traje alternativo para Whip, sea bueno algo mas revelador, para hacer contraste con su vestimenta actual, algo como lo que se ve en pantalla, quiza tambien con un short, pero algo interesante podria ser darle el atuendo de Fio o Eri de Metal Slug, seria un guiño interesante y daria ese algo revelador que da como contraste al traje actual, ademas de que asi no pierde ese status de soldado, que les parece la idea? Continuamos con el heroine team, empezando con Mai, podriamos tener su traje clasico o el de KOF XIII, pero en esencia son exactamente lo mismo, por lo que seria un desperdicio, quizas podriamos optar por algun traje que tuvo en SNK heroines, pero siento que son demasiados para KOF XV, la unica vez que SNK se atrevio a darle otra apariencia a Mai y funciono, fue en Maximum Impact, su traje alternativo negro gusto bastante en la comunidad, y seria una gran idea como alternativa, pero como sabemos es imposible, quizas rescaten alguna de las ideas de trajes para Mai en KOF XIV, un traje de shinobi el estilo de Taki de Soul Calibur, o un traje con un kimono japones, podrian ser grandes opciones, seguimos con Athena Asamiya, uff, pues con Athena hay para elegir, ella no tiene problema de vestuario, tiene el armario lleno, tenemos TODAS sus variantes de todos los juegos de KOF, siendo el traje clasico y el de colegiala los que mas destacan, y tambien el traje de la diosa Athena que vimos en SNK heroines por ejemplo, podria ser una gran opcion, por ultimo en cuanto a la pequeña Yuri, traer su traje clasico seria un desperdicio, pues en esencia son el mismo traje, solo que con algunos detalles y peinados diferentes, podriamos tener por ejemplo su traje casual, el atuendo que tuvo en aro fighting cuando fue secuestrada con su remera rosa, o este con remera blanca que utiliza en varios endings, siendo casual duty, otra opcion seria traer alguno de sus atuendos de SNK heroines, yo sinceramente me quedo con la opcion de casual duty, seguimos con el rival team, Heidern sin lugar a dudas como traje alternativo debe tener su traje clasico de color verde, no hay otra opcion, en cuanto a las nuevas personajes Isla y Dolores, como son nuevas no sabriamos que agregarle como trajes alternativos, una buena opcion seria quizas un traje que haga alusion a su pais de origen, un atuendo típico de chile para Isla y uno de mali para Dolores, pasemos al de momento llamado X-Nest Team, Angel tuvo un traje alternativo en KOF XIV como Diabla, pero no gusto demasiado, otra opcion para ella serian sus trajes mexicanos rechazados para KOF XIV, yo creo que al publico de mexico le gustaria ver a su personaje con un atuendo que haga referencia a su pais, y por ultimo podriamos ver a Angel con un atuendo de Angel justamente, algo que hace referencia a su nombre, haciendo referencia a esto en el manga de KOF XIV, yo me quedo sinceramente con su atuendo angelical, luego tenemos a Kronen, varios pensaran que deberiamos darle el atuendo original de KOF XIX, pero yo siento que no pasaron por tanto esfuerzo en darle un nuevo diseño para traer el original de regreso asi como asi, siento que al no haber una coloracion que haga referencia a nameless, puede significar que puede llegar un traje alternativo que sea directamente el mismo nameless, incluso podria venir con una modificacion de color de llamas de naranjas a rojas con negro, seria un estupendo traje alternativo y se venderia como pan caliente, funcionaria bastante bien, si Terry, que ejecuta movimientos donde voltea su gorra, pudo obtener su atuendo del garou, que no cuenta con una gorra, Kronen tranquilamente podria obtener un atuendo de nameless, y esto contentaria a los fans de este personaje que han quedado algo tristes, finalmente tenemos a Kula, ya filtrada por la misma SNK, ella como hemos visto mantiene su atuendo de KOF XIV, por lo que la mejor opcion en mi opinion como traje alternativo, es darle un vestido, a ella le gustan mucho, visto en varios dialogos, por lo que darle un vestido como en SNK heroines, seria un gran acierto, no ese traje de KOF XIV que personalmente no me gusto, y ya finalizando el video tenemos al Ash Team, Ash yo creo que seria un acierto traerle su traje clásico, pese a que se parezca a la actual, siento que son diferentes tambien, ademas es el traje con el que estuvo en toda su saga y con el que el publico se siente mas identificado, otra opcion seria darle un atuendo de saiki, pero eso solo complicaria las cosas, el traje clasico esta bien, en cuanto a Kukri es dificil, ha tenido un mismo atuendo tanto en KOF XIV como en SNK heroines, sin embargo si recuerdan su ending especial con Heine y Luong, recordaran que ahi tenia otro atuendo, podrian utilizar ese como traje alternativo o simplemente crearle uno completamente nuevo, y por ultimo tenemos al ultimo integrante de la Ash Team, si no quieres spoilearte te invito a cerrar el video, lo miras bajo tu propio riesgo, bien la ultima seria Elizabeth Plantorche, no puedo mostrar su atuendo oficial de KOF XV por obvias razones, pero ya saben como es, es mas similar a su atuendo de KOF XIII pero con detalles de KOF XI, siento que al ser mas similar al atuendo de KOF XIII, la opcion correcta como traje alternativo, deberia ser el de KOF XI, ya que es blanco y completamente diferente en cuanto a diseño, asi que bien, hasta aqui hemos llegado con todos los trajes alternativos de todos los personajes del roster base de KOF XV, algunos estan muy claras las opciones y otras hay que rebuscarlas un poco, pero ya mas o menos tienen un panorama de que es lo que se baraja para cada personaje, dejen en los comentarios los trajes que mas les interesan, yo por mi parte, eso ha sido todo por este año, muchas gracias a todos por el increible apoyo en este 2021, tuvimos el final de smash, la revelacion de KOF XV, muchas series de gameplays, proyectos y demas, fue un gran año para mi, si gustas despedirte de mi en directo, te invito a seguirme en twitch, que hare una transmision mañana 29 junto a nana para finalizar el año y el 30 junto a gara donde tendremos el final de la serie de hitman 2, dos personas muy importantes para mi que me han acompañado mucho durante este transcurso en este 2021, asi que bien, sin nada mas que decir, se despide su amigo Javiwario, nos vemos el proximo año con mas contenido de KOF XV, gracias por elegirme y ver mi contenido, los aprecio mucho mis warriors, feliz fin de año, hasta la proxima! ¡Suscríbete al canal!